No puedo guardar, créanme que quiero guardar desde ayer No, va a morir a mis estimados Ok, ok, ok Ya mato, ya mato, ya como acostumbres Ok, ok, puedes irte por favor Por favor, bebote ¿Qué piensas esto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está temblando Me cuyo con el viejo Créanme que tengo el mayor cuidado posible Porque ahí está el bebote Ok, capos, pero hay que tener Hay que tener un poco de cuidado con ese ¿Qué onda, puta? Yo sé que me andas buscando Me asustaste, hijo de mi madre En cualquier momento así de imprevista no puede ir la cosa Achieve el bloque, show yourself Oh, vaya ¿Y esto? ¿Y yo el puta? ¿Y yo el puta qué es eso? ¿Y si no me muevo? Ah, ah, ah Ok, hay una persona ¿Qué es la gente? ¿Qué es la gente? Hola Eres tú Me teniste una trampa, huevo Bueno, ya ¿Por qué, gente? Ahora sí ya te cargó la verga Ay, esto, miren Qué bonito Sí, porque consume espacio Ah, ok ¿Puedo botar todo? Voy a botar de a ti En el report Bueno, ya, a ver, lo boté Ay, algo pasó ahí Ay, mierda, mierda Mierda, 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 mierda Mierda, hijo de tu madre Hijo de puta Hijo ¿Qué fue eso? ¿Y ahora dónde estoy? Acá nomás llega mi serie Adiós, SCP Ay, no Ay, no Ay, no Ahora dónde carajos estoy Ay, me salvé Ay, carajo ¿Qué me pasó? El cacahuete me mató Carajo Tengo miedo que me aparezca algo Ay, no Hay algo ahí Ay, no, no, no Ay, cacahuete demente No, 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 no Ay, carajo Sí, cacahuete demente Ay, te odio Hacen jugos Ok Cacahuete demente Mente, por favor ¿Qué es esto? ¿Qué es este? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ay, qué carajo es eso Bueno, ya Le pude mirar su rostro Pero se ve que hay una persona ahí Ay, carajo Carajo, carajo, carajo No sé qué está pasando ahí Pero hay mucha sangre ¿Qué carajos? ¿Qué carajos? Carajo No Señor, sí El bebote Cacarajo Ay, hijo de tu madre No te voy a ver Y por una parte Al chico tímido Así que Este huevón Y el viejo incluso Por favor Te pido que te abras Solo se piden ese favor ¿Qué carajos? Bueno, mejor Ni te miro, huevo Ay, mierda Me cagó el tipo Bueno, ya Este cacahuate Este, ¿no? Bueno, ya No pasó nada Pensaba que iba a pasar cosas peores Mierda Mierda Hasta que el reto me pique